Por fin estrenando mi Giannel Comanche en este tutorial. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a ver la canción Dios es más grande de Miel San Marcos. Vamos a ver todas las cosas que hacen en la guitarra, así que quédense en este video. Obviamente amigos, síganme en mi Instagram porque ahí subo bastante contenido que a ustedes les puede servir y síganme en todas mis redes sociales y obviamente suscríbanse en este canal para seguir subiendo tutoriales. Y no olvides comentar emoji de guitarra dejando tu canción para poder sacar el tutorial. No siendo más, vamos con el video. Listo amigos, para tener en cuenta esta canción está en Do Mayor y vamos con el intro. El intro suena de esta manera. Si se dan cuenta es posición de Do Mayor, ¿cierto? Tenemos aquí cuerda número 3 en el traste 5, lo que es estos dedos, deben estar ahí. ¿Listo? Ahora, hacemos cuerda número 3, traste 5, cuerda número 4, traste 5, nos volvemos a la 3. Entonces, cuerda número 2, traste 3, volvemos a la 4, 3 y luego aquí en la cuerda 2 oprimimos traste 5. Sería de esta manera. ¿Listo? Ese básicamente es el intro, sencillo. Luego, la segunda parte de la estrofa hace lo siguiente. Y hasta ahí porque después sigue el coro. Esto es la estrofa. Lo que hacemos es, cuerda, la primera parte es cuerda número 3 y cuerda número 4. Entonces, la cuerda número 3 en el traste 5. Este dedo siempre va a estar ahí. El de arriba es el que se va a estar moviendo. Cuerda número 4, traste 2. Entonces, hacemos. Luego. Y luego acá. ¿Sí ven? Esta cuerda número 4, traste 2, 3 y 5. Entonces, sería. Y otra vez. ¿Listo? Luego la otra parte es aquí. Entonces, es la misma posición acá del sol mayor. ¿Sí? Que sería. Cuerda número 4 y cuerda número 3, traste 5. Muy parecido al intro. Y cuerda número 2, traste número 3. Y luego el meñique. Este dedo baja medio tono que sería el sí. ¿Sí ven? Cuerda número 3, traste número 4. Volvemos acá al do. Tan, can, tan. Y bajamos al sí. ¿Cierto? Entonces, sería así. ¿Listo? Tercera y última parte es esto. Y esto simplemente es cuerda número 4, traste número 3. La cuerda número 3, al aire. Y cuerda número 1, traste 1. Entonces, sería. ¿Listo? Esto siempre se hace en las dos estrofas. Y luego vamos al precoro. Y el precoro es la siguiente melodía. Esa siguiente melodía básicamente es en el precoro. Cuerda número 2 y cuerda número 1. Cuerda número 2, en el traste 8. Siempre hacemos esa nota. En este caso es un sol. Y cuerda número 1, traste 12 y 10. Entonces, sería. ¿Cierto? Y volvemos a hacer lo mismo en el sol aquí. Y luego oprimimos 10 y 8. Y lo repetimos dos veces. Ese es el precoro. Ahí lo único que cambia son las dinámicas en el tema de los overdrives. Entonces, aquí la idea es subir al overdrive. Ponerle un poquito de delay y de reverb. Luego en el coro, en el primer coro, lo hacemos con un clean y con un ambiente. Y suena de esta manera. Esto lo hacemos cuatro veces. La segunda. Tercera. Cuarta y última. Siguiente melodía. Esa es la melodía del coro siempre. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en el coro? Sería siempre cuerda número 1, do, mi, re. Entonces, en este caso sería traste 8, 12, 10. Se repite. Luego, 12, 13, 12, 8, 10, 12, 15, 17. Y termina en el 10. ¿Listo? Ese es el coro. Ahora, el coro más arriba es que ustedes le pongan overdrive. Le pongan un poco más de delay y más de reverb. Y el coro sonaría así. Si se dan cuenta, es igual. Lo único que cambia es la mano derecha, que son semicorcheas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Eso es lo único que cambia. Sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Ese es el ritmo de la mano derecha. Obviamente, más overdrive, un poco más de delay, un poco más de reverb. Después de esto, vuelve y se repite lo mismo. Intro, precoro y coro. Luego sigue la parte del precoro. En el nada, taran, tan, tan, tan. En esa parte, en la guitarra, hacemos lo siguiente. ¿Listo? Esa melodía la hacemos dos veces. Y es cuerda número 3 y cuerda número 4 en el traste 5. Hacemos dos veces en la cuerda número 3. Cuerda número 5. Y luego hacemos cuerda número 3, traste 4, 5. Cuerda número 4, traste número 5. Y cuerda número 1, traste número 8. Entonces, taran, taran, taran. ¿Listo? Luego después sigue un rasgueo, que en este caso lo hacemos aquí. Esto básicamente hacemos cuerda siempre. Cuerda número 2 y cuerda número 3. Entonces, traste 5 en las dos. Y luego aquí, que es un power chord, digamoslo así, en sol. Entonces sería cuerda número 2, traste número 8. Y cuerda número 3, traste número 7. Ahora, aquí el ritmo, esto tiene que ver con el scratch. Con estos dos dedos, coloco aquí. Y estos otros dos dedos van a mutear toda la guitarra. Con la mano derecha yo primo todo, todas las cuerdas. Y con estos dos dedos oprimo donde yo quiero que suene. Que en este caso sería aquí, miren. O primo. Obviamente solo oprimo estos dos dedos. Esto siempre está ahí para mutear. Y listo. Aquí vamos como lo que sería el solo de la guitarra, que sonaría de esta manera. Y esto se repite unas cuatro veces. Entonces, en este caso, ¿qué notas serían? Sería cuerda número 4, traste número 14. Cuerda número 2, traste número 17. ¿Cierto? Entonces. Luego acá cuerda número 2, traste número 15. ¿Cierto? Esta es la primera parte. Y volvemos acá arriba. Cuerda número 1, traste 15. Entonces. Esas son las notas que vamos a estar oprimiendo. ¿Está bien? La segunda parte es aquí. Traste cuerda número 4, traste número 17. Luego cuerda número 3, traste 21. Luego 19 y 21 en la cuerda número 3. Luego cuerda número 2, traste 20. ¿Cierto? Entonces sería. Listo. Sería de esta manera. ¿Cierto? 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 ¿Si ven? Y luego cuerda número 2. Sería traste 15, 17, 12, 13. Y se repite. Y vuelve otra vez. Y vuelve otra vez. Después de eso sigue una melodía que suena de esta manera. Esta melodía es parecida al ritmo del coro. ¿Cierto? De las semicorcheas. Y sería cuerda número 2, traste 10, 12, 13. Cuerda número 1, traste 12. Luego cuerda número 2, traste 12, 13, 15. Y cuerda número 1, traste número 15. Entonces sería. Y vamos con esta melodía que sería cuerda número 2, traste 15. Luego hacemos dos bendings. Entonces hacemos acá del re, hacemos un bending al mi. Volvemos al do y volvemos al re. Entonces. Volvemos al do y cuerda número 1, traste 15, que es un sol. Y lo hacemos dos veces. Sonaría. Sonaría. Y lo volvamos y lo repetimos. Y terminamos en el do. Y este es todo el tutorial Listo amigos, este es el final de este video No olviden suscribirse a este canal Síganme en todas las redes sociales Y nos vemos en un próximo tutorial Yo les bendiga, que estén muy bien Chao